Y en el centro, ven a vente, donde yo tengo a mi gente, cuando me acuerdo de él, siempre lo llevo en mi mente, siempre queriendo volver. La Plaza Mayor, de forma rectangular y con soportales en los edificios para protegerse del sol, del frío y de la lluvia. En el centro, el escudo de la ciudad, con una franja que lleva los nombres de los cinco ríos de la comarca. En verano, con el fuerte sol, el silencio es absoluto, a menos que sea un día de mercado o que se celebre algún acontecimiento que son frecuentes en esta plaza. El edificio del ayuntamiento es de 1845, de estilo neoclásico. Armoniza muy bien con la plaza y tiene dos plantas que son de piedra de sillería. Y en el centro lleva un reloj con campanas y una veleta. La iglesia de San Juan del Mercado es del siglo XII. Tiene unas dimensiones más modestas que las de Santa María de Azobe, de esta ciudad también. Aunque es de un románico aragonés más puro. Pero su cubierta no es de bóveda, sino que es de madera con tejado. La puerta sur, rica en esculturas, con los reyes magos, el niño, San José, en el tímpano. Y luego sobre la arquivolta hay personajes bíblicos, como San Mateo. Tres ápsides que hacen el fondo del altar mayor y de los dos altares laterales. ¡Gracias! 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 Víblanos de todo peligro, como siempre en mi Virgen gloriosa y bendita. Gracias por ver el video.